Hola, bienvenidos, estamos acá desde Chicharrón de la Paila, en Puriscal, 300 metros al sur del Caiz. Los esperamos todos los días de 11 de la mañana en adelante y voy a mostrarles todas las delicias que tenemos. Donde le ofrecemos variedad de chicharrones, también tenemos morcilla, chiporoto, que es el chifrijo de la casa, pozol, olla de carne, picadillo de chicasquil, picadillo de papa y muchas delicias más, 100% a la leña. Puedes acompañar tu comida con la bebida que más prefieres, tenemos cocteles, refrescos naturales y también tenemos flan de coco y muchos postres más. Bueno amigos, ya ustedes vieron todas las delicias que tenemos por acá, Chicharrón de la Paila, 300 metros al sur del Caiz, en Puriscal. Visítenos todos los días de 11 de la mañana en adelante, solo nos falta a usted, 2416-2068, cualquier reservación, los esperamos. ¡Gracias!